Para iniciar un día más de práctica, concentrado en lo que se viene. Un bonito reto para nosotros, sabemos de que las cosas se nos están dando, estamos trabajando bien y pues vamos a prepararnos de la mejor manera para llegar bien a este encuentro. Así es, es una motivación, pero creo que todo el grupo está haciendo las cosas bien, si los demás no las hubiera podido conseguir, lo más importante acá es lo colectivo, lo que está haciendo el grupo y que estamos ahí arriba. Así es, como lo dijimos desde el principio, queremos hacer historia y para eso pues tenemos que darnos a respetar nuestra cancha y pues salir a buscar los despuntos a todas las canchas. Es algo con lo que me quería encontrar de nuevo, quería encontrar con mi condición. Pasé por una lesión que me alejó de las canchas y pues me ha costado, ahora pues quería la oportunidad de jugar, la estoy teniendo y gracias a Dios se me están dando las cosas. Gracias.